Hola amigos, bienvenidos a este canal JCA Ecosistema, otra vez con un nuevo video. Hoy vamos a explicar que función tienen los diodos en las pantallas solares. Me han hecho esa pregunta debido al video anterior donde yo modifico una pantalla de 24 volt, la transformo en 12 volt, ¿por qué saco el diodo? Y bueno, una de las respuestas es que quiero que entiendan por qué va el diodo exactamente. Y vamos a tratar de organizarnos a ver si puedo saber interpretar o que ustedes me interpreten el significado y la posición que lleva cada diodo. Primero vamos a saber qué es lo que es una pantalla solar fotovoltaica y le vamos a hacer una explicación rápida, pero lo más práctica posible. En realidad una pantalla fotovoltaica es la suma de celdas como esta. La cantidad de celdas que pongamos va a dar el voltaje. Hay de 36 celdas, de 72 y el amperaje lo está dando la superficie o el tamaño que tiene cada celda. En este caso una pantalla de 36 celdas tiene una tensión de 17,7 volt y en vacío 21 volt. Si multiplicamos el amperaje de la pantalla por el voltaje que tiene, vamos a dar la potencia que en este caso, como esta que yo tengo acá en la mesa, es de 100 vatios. También hay de más potencia, como esta que tengo acá atrás, no sé si sale. Esta tiene 72 celdas y tiene una potencia de 325 vatios. Cada celda tiene 8 amperes. En realidad se consideran la tensión en cortocircuito, es una de las medidas que tiene, o en circuito abierto. Por supuesto, en cortocircuito la tensión baja y en circuito abierto baja, es V. Y se utiliza el voltaje nominal. En el caso de la de 12 volt, están en 17 volt aproximadamente para poder cargar batería. Y en las otras, en promedio entre 28 y 30 volt para cargar batería de 24 volt. Bueno, lo fundamental es qué función tiene el diodo y cómo funciona un diodo. Yo acá tengo un diodo. Es un elemento de electrónica. Voy a poner sobre lo blanco. Así se ve. Si lo ven bien, es un dispositivo electrónico que tiene una rayita en un sentido. Significa que deja pasar la corriente en un solo sentido, en el sentido de la raya. ¿Qué quiero decir esto? Que si yo lo invierto, el diodo no circula ninguna corriente. Voy a hacer una demostración práctica, como siempre hago, para que se pueda entender bien. Esto es un motor y unas baterías. Yo lo voy a poner directamente al motor. Ahí está circulando corriente en forma perfecta y en el sentido de positivo hacia el motor. Yo ahora voy a poner un diodo en el sentido positivo para que veamos el funcionamiento del diodo de todo esto. Ahí está funcionando con el diodo. El diodo está puesto en este sentido. Si yo lo invierto, que sería lo mismo que invertir la fuente, el diodo se comporta como una válvula donde no circula la corriente. Volvemos a la idea. El diodo conduce en un solo sentido. En el sentido que tiene la flecha o la marca en un extremo. Lo voy a volver a poner para que lo vean. En este sentido debería conducir y efectivamente funciona el motor. Quiere decir que conduce. Lo voy a volver a invertir y no conduce. Esto es muy importante porque en el caso de las celdas solares se intercambian diodos para evitar que haya retorno, sobre todo cuando hay sombra, en las pantallas. Yo acá tengo unos dibujos que espero que puedan entenderlo. También lo hago rápidamente antes de hacer el video, lo hago a mano alzada sobre un papel. Pero son sumamente prácticos y entendibles. Supongamos acá que tenemos tres pantallas de 8 volts. O tres grupos de celdas solares que forman 8 volts. La suma de las tres va a dar 24 volts en serie. El positivo con el negativo, el otro positivo, el otro negativo y así sumando. 8 por 3 son 24 volts. Esto simboliza un grupo de celdas solares que hay en la pantalla. Si ustedes las ven son líneas paralelas a la pantalla. Pero eso lo veremos después. ¿Qué pasa? Supongamos que le da sombra al primer grupo o a la primera línea de la pantalla. ¿Qué pasa? Se interrumpe, esta no produce más corriente y se corta el circuito. Si le puede dar sombra a la del medio, se corta el circuito. Si le da sombra a las tres, se corta el circuito. Si le da sombra a una de un extremo, se corta el circuito. Siempre se interrumpe el circuito cuando tiene sombra una sección. Entonces, ya sean policristalina o monocristalina, este efecto se produce lo mismo. Lo que pasa es que las pantallas modernas son algunas policristalinas que solamente influyen en el rendimiento. Las policristalinas son menos rendidores que las monocristalinas. Entonces, ¿qué se logra con esto? Porque uno de los comentarios que tuve es una pregunta que cómo yo sacaba los diodos si no eran necesarios. Si son necesarios cuando están puestos en serie. Yo había puesto la conexión, la transformé en paralelo y uno de los diodos estaba influyendo a una conexión errónea. Entonces tuve que sacarlo. Ahora vamos a volver a este otro gráfico, que es exactamente lo mismo, pero con la edición de los diodos. Y vamos a ver las ventajas que tienen. Acá los diodos están unidos en este sentido y no se puede invertir la corriente, porque ya dije que es una várvula, se los mostré. Cuando una de las pantallas o de la zona de la pantalla posee sombra, pongámosle que sea esta, supongamos que sea esta, la corriente sigue pasando por los diodos y no se interrumpe el circuito. Recién dijimos que cualquiera de las tres que tuviera sombra se interrumpe. En este caso, el diodo no es tampoco muy milagroso cuando se corta una de las zonas por sombra. Lo único que hace el diodo va a hacer un bypass eliminándola, pero en este caso, si las tres tienen 8 volts, 3 por 8 es 24, quedarían 16 volts cuando es eliminada una de las pantallas por sombra. Supongamos que elimina la del medio, vamos a tener 16 volts. Supongamos que se eliminan 2, vamos a tener 8 volts, pero siempre va a haber tensión. Por supuesto menos, cada vez que aparece la sombra en una de las secciones que tiene la pantalla, el voltaje va a ir disminuyendo. Pero, ¿cuál es la ventaja del diodo? Que no corta el circuito. Siempre hay pasaje. Que cuando ponemos muchas pantallas en serie, por ejemplo, en un equipo solar, donde necesitamos mucho voltaje, una pantalla que se corte nos cortaría todo el sistema, o incluso absorbe energía porque al tener menos tensión, la corriente se vuelve a la de menos tensión. Teniendo diodos, como dijimos y lo mostré recién, son una especie de válvulas electrónicas donde no se vuelve la corriente. Hace que se anule la parte sombreada, pero a pesar de que baja la tensión eliminando la zona sombreada, la conducción existe. Esa es exactamente la ventaja que tienen los diodos conectados en la pantalla. Vamos a ver si lo haya sido bastante explícito. He tratado de hacer un ejemplo. Lo que hace el diodo es saltear la zona sombreada de una placa, o de un conjunto de placa, o un montón de placa que le agarre el sol. Lo que hace es que no se corte el circuito. En las pantallas más antiguas no traían diodos de derivación y se lograba un corte cuando aparece en zona sombreada. En este caso, baja la tensión, pero como a veces lo que está bloqueando son conjuntos de celdas no superiores a 6 o 7, la tensión, si vamos a considerar que cada celda tiene 0,5 volt por 7, son 7 por 5, 35, 3,5 volt nomás que se eliminaría. En un sistema de 100 volt o de 50 volt es poco lo que baja y sigue funcionando el sistema. Si no tuviera diodo, el consumo sería 0 en ese momento o se invertiría en todas las pantallas, volcarían la carga a la que menos genera y se produce calentamiento. Y por lo tanto, un rendimiento bajo y sin salida. Bueno amigos, ha sido corto este video. La idea es mostrar por qué se instalan los diodos, cuál es el efecto que tiene. Si les ha gustado el video, denle like. Si les interesa seguir con estos videos prácticos que yo estoy haciendo, suscríbase para que podamos seguir viendo unos nuevos videos. El próximo video que voy a hacer va a ser por qué funciona una pantalla solar térmica. En realidad es muy simple el sistema, pero muchos no lo conocen. Voy a explicar el funcionamiento de una pantalla solar térmica considerando la absorción de un cuerpo negro. Un poco de teoría muy básica, pero para que tengamos un concepto firme y entendamos por qué funciona una pantalla solar térmica. Bueno amigos, en este caso ha sido todo por hoy. Y hasta la próxima. En otro momento nos vemos. Chao.